Buenas, íbamos a abrir un juego de la serie The Key. Íbamos con uno de dificultad media, robo en el casino Royal Star. Bueno, os cuento. Este es una serie de juegos, hay de varias dificultades. Este es el intermedio, 10 años en adelante. Y es competitivo y de investigación. Creo que es competitivo, porque es de 2 a 4. Ahora veremos. 2 a 4 jugadores, 10 años en adelante, 20 a 30 minutitos. Y además es re jugable por lo que dice aquí detrás. Tiene un pintón impresionante. Así que vamos a verlo. Y parece ser que es complicadete. Y que incluso este es el medio, ¿vale? Pues me dicen que el difícil es telita, ¿eh? Venga, vamos a ver. Estoy súper emocionada. Mira, ya ve. Claro, el juego se llama The Key. Ahora vemos esto con detalle. Venga, reglamento. Vale, vamos a ver. Estimados agentes, material del juego. Viene, rotuladores. Preparación del juego, cómo se prepara, fichas con modín, información importante para la investigación de los casos. Hay quejas fuertes. En este caso ha habido un atraco en el casino y creo que tenemos que, no sé si descubrir qué ha pasado o ver quién ha sido. No lo sé. Por ejemplo, autores de los robos. Los tres atracadores son estos. Códigos. Estos son los códigos de las cajas fuertes, hora del robo. Veremos. A ver, desarrollo del juego. Investigar. Paso 1, investigar. Paso 2, resolver el caso. Ah, vale. Bueno, pero es que además creo que el juego es simultáneo. No te lo pierdas. Generar clave. Vale. Paso 4, o sea, el paso 2 es resolver casos. El caso. Paso 3, generar clave. Paso 4, encerrar a los autores. Paso 5, quién es él o la agente jefe. Es decir, qué jugador lo ha hecho mejor. Vale, o sea, que parece competitivo. De todas maneras, como quiero hacer el titular del juego, no os preocupéis que ya todas estas dudas las resolveremos. Variante en solitario. Perfecto. Y dependiendo de los puntos que haya sacado, mejor o peor. Instrucciones breves. Objetivo del juego. Preparación del juego. Desarrollo del juego. Vale, como el resumen. Hay que descubrir qué sospechos ha robado cada caja fuerte a tres cajas tres sospechosos. Qué código de la caja fuerte ha usado y a qué hora ha perpetrado el delito. ¡Guau, qué guay, por favor! Gana la gente que proceda de la forma más eficiente y consiga encerrar a los ladrones con la clave correcta. Vale, ya está, porque lo otro, como siempre, es en otro idioma. ¡Uy, qué pintaza, ¿no? Vamos a ver con detalle los componentes. Cartas, 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 enseguida las abrimos. Matera, rotuladores. Venga, empezamos por el troquel. Dos planchas de troquel. Esta es, dice que es un tablero de soluciones. ¡Qué guay, por favor! A ver. ¿Sabes? No sé, no sé. Pero tiene un pintón, ¿eh? Y por el otro lado, bueno, pues este es troquelito. Trozos de plantilla, fichas, comodín, que pueden ser verdes y rojas. Y esto no tengo ni para joler idea de qué es, la verdad. Así, marcadores de ascensor. Luego, cuatro rotuladores, los típicos rotuladores borrables negros. Vamos a ver esto. Aquí tenemos cuatro pantallas de jugador. Vale, no sé si esto es lo que se pinta porque es plasticoso. Tiene pinta de que esto es lo que se va... O los libreticos estos, ahora vemos. Vale, imaginaos... No sé si estos son ayudas del juego o qué es. No tengo ni idea. Pero tiene muy, muy, muy buena pinta. Vale, y más cosas. Estos cuadernos, que hay uno para cada jugador. Uno, dos... Son distintos, además, entre sí. Por lo menos las portadas. San Marcló. Debe ser a lo mejor... Mira, ah, no. Voy a decir colores, pero no. Y por dentro son iguales, a ver. Sí. Sí, vale. En estos cuadernos debe ser en los que se pinta. Muy bien. Pues en estos cuadernos iremos pintando. Imagino que intentando investigar qué ha pasado. Luego tenemos once llaves de madera. Que no tengo ni idea para qué serán, pero mola. Para abrir cajas fuertes. No lo sé, no lo sé. Me lo acabo de inventar. Y ya por último tenemos las cartas. Si queréis enfundar las cartas, creo que tenéis que usarlas con cartas USA. 56 por 87. Lo que pasa es que son un pelín más pequeñas. De ancho son 55 y de alto 85. Y hay un total de 140 cartas. Tenemos por un lado 89 cartas con declaraciones de testigos. Aquí tenemos cartas, aquí tenemos códigos. Aquí tenemos iconografía, que no tengo ni idea qué será. Y luego por aquí tenemos las declaraciones. Este ladrón frecuentó más esto que esto. Este ladrón perdió una partida a las 10.40. No desbloqueó, no sé. No desbloqueó, ya veremos. Abrí exactamente 40 minutos antes o después que otra caja fuerte. O qué pintón tiene. Porque además, como veis, hay muchas cartas. Imagino que en la preparación se configuran varias, digo yo que no todas. Y por eso es totalmente rejugable el juego. Luego tenemos ya cartas de laboratorio. Que tenemos 18 cartas con precinto, dice. No lo sé. Este precinto. Oh, mira, son como huellas dactilares, ¿no? Como partes de huellas dactilares. Y códigos distintos, ¿vale? Luego tenemos 18 cartas con ascensor. Vale. Mirad, estas flechitas. Uuuu. Y además de los tres ladrones. Y por último tenemos 15 cartas con códigos. Interesante. Mira las fichitas que hemos visto antes. Y aquí tenemos horas. 21.50, 22.10, 22.50. Y como veis, pues más códigos. Y nada más. Esto es todo lo que trae The Key. Y robo en el casino Royal Star. Ya veremos a ver qué tal, pero pintaza tiene. Y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Gracias.